Arriba y abajo, todo el mundo viene casi, arriba y abajo, eso, eso es, arriba y abajo, cuánta gente guapa ahí, arriba y abajo, y ahora todo el mundo una mano arriba, solamente una mano arriba y la llevamos hacia la izquierda, izquierda derecha, izquierda derecha, un poco más rápido, va. Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, un paso izquierdo y un paso derecho.